En el caso de Ernesto Zedillo, viene a hablar de crecimiento económico cuando a menos del primer mes de su llegada ocurrió el error de diciembre, que llevó a cientos de miles de mexicanas y mexicanos a perder sus negocios, sus inmuebles. Se rescató a los bancos con el llamado Fobaproa, provocando una deuda que todavía hoy asciende a más de un billón de pesos, que vamos a seguir pagando por generaciones y generaciones, todas las mexicanas y mexicanos. Pero peor aún, ese rescate bancario estuvo plagado de corrupción e irregularidades, convirtiendo deudas privadas en deuda pública para beneficio, en algunos casos, de sus amigos. También Zedillo vendió los ferrocarriles, provocando el desmantelamiento de las vías férreas de nuestro país. Y después de que terminó su mandato, adivinen qué, se fue a trabajar a una de las empresas beneficiadas por esa venta. La verdad es que no tienen autoridad moral para venir a hablarle al pueblo de México sobre economía o sobre democracia.